Constitucionalmente declarado como municipio libre y soberano hace ya 30 años, precisamente un 30 de enero de 1992, muchas felicidades. El Llano, uno de los municipios de más reciente creación en nuestro estado, llamado así porque es la única región en Aguascalientes donde existe un llano, enclavado entre la sierra de Tepesalá y los cerros de los Gallos y San Bartolo. Palo Alto, su cabecera municipal, se fundó sobre la antigua construcción de una hacienda, la cual perteneció como muchas otras a la familia Rincón Gallardo. Durante esta pre-campaña he tenido la oportunidad de escuchar y platicar con la militancia y los simpatizantes del PAN. Gracias por recibirme en este bello municipio, pero sobre todo, muchas gracias por compartirme sus sueños, sus ideas y anhelos de convertir al Llano en un municipio más dinámico, con más desarrollo y progreso económico para su gente y sus más de 100 comunidades rurales. Comparto con ustedes la visión de seguir atrayendo inversiones, que sigamos promoviendo las instalaciones de nuevas industrias que generen empleos dignos y bien remunerados para nuestra gente. Igual que ustedes, estoy convencida que instituciones educativas como el Tecnológico del Llano y la Universidad del Retoño han comenzado a cambiar el panorama para las nuevas generaciones de estudiantes. Fortalecer a través de la educación y la capacitación el enorme potencial humano es sin duda el motor más potente para hacer frente con éxito al extraordinario futuro que a este municipio y todos los de nuestro estado les espera. Me emociona escuchar el entusiasmo y la visión que tienen respecto al aprovechamiento de las bondades que tiene este territorio, sus amplias planicies y el alto grado de exposición solar, así como la baja precipitación pluvial, hacen que este municipio sea adecuado para las energías renovables. Coincido también en que debemos impulsar la producción agrícola a través de la reconversión de cultivos y la tecnificación del campo, para hacerlo sustentable, más rentables y adecuados para que nuestra gente tenga aquí, en su tierra, las oportunidades de vida digna que se merecen. Aguascalientes es y será de todas y todos. Me inspira y compromete el sueño y la lucha de nuestros hermanos migrantes que todos los días trabajan de sol a sol para sacar adelante a sus familias. Llegado el momento, con ellas y ellos, vamos a trabajar juntos y de la mano, para que su esfuerzo se vea recompensado y un nuevo amanecer les toque a sus hijos. Por eso quiero ser su candidata a la gubernatura de Aguascalientes, porque las y los panistas seguiremos luchando con fuerza y mucha pasión por ese Aguascalientes seguro, unido y próspero que tanto queremos. Aguascalientes